Baúl de los recuerdos Yo no es posible llorar por ti, por tu cariño linda mujer Me apena tanto vivir así, sin tu consuelo, sin tu querer Hoy más que nunca sufriré por ti Sin tu consuelo, sin tu querer Hoy más que nunca sufriré por ti Si mi destino me lleva al fin